Hola, buenos días, tardes, noches, todas esas cosas que digo siempre. Bueno, corazón, nos vamos, como siempre, a gastar dinero. Me voy a comprar proteínas para el gimnasio. Bueno, para el gimnasio no para nosotros, mira qué es ese. Y boleros, que es la bebida que yo tomo. Y si encuentro la llave, nos vamos, cariño. Ah, están en la puerta. Ay, un pescadito. Oye, esto hoy es pesa. Muy pesa. Pero vamos a... Bueno, y aparte, mi hijo quiere que lo lleve a alguien, ¿no? No, ya me ocupé. Y tenemos que ir al líder a comprar pantuí de ese, o como carajos se diga. Y cuatro chaminas más que hay que comprar. Y vosotras, os venís con nosotros. Vamos, venga. Vamos a subirnos al coche y a ponernos el cinturón. Vamos. 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 Si Dios quiere. Vamos. 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 desarmar toda la habitación, todos los muebles que tiene, para, así lo digo, para poner el suelo. Así que hoy tengo que desarmar y mañana tenemos que poner el suelo y volver a montar. Ayer, que no me ha dado. Algo que hay. Bueno, son cosas, luego se agradecerá cuando tengamos la casa como a nosotros nos gusta, que algún día lo conseguiremos, poquito a poco, vosotros lo creen. Bueno, y ahora me voy a poner a hacer de comer, que creo que voy a hacer una sopita depurativa, porque esta noche nos toca la cena libre, y así contrarrestamos una cosa con la otra. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, deciros que esta mañana me he pesado. Y si es el peso, porque depende también la represión del hígado y todas esas cosas, si es el peso, que es cuando me he pesado, creo que me he quitado ya todos los líquidos de los corticoides de encima. Creo. Porque se supone que es peso 58. Había subido con los corticoides hasta 70 otra vez, así que yo creo que ya me he quitado todos los líquidos. Y así, esperemos, porque vamos, no hay nada más frustrante que esté en una dieta y en vez de dejar peso, coja. Que sí, que yo sabía ya por lo que era, que era por los corticoides, ¿no? Pero de todas maneras, aunque lo sepas, eso joroba, ¡buah! Al menos a mí. Bueno, corazones. ¿Qué me voy a poner a preparar la sopilla? Y a vosotras, con sopilla, voy a hacer una crema de zanahoria, que tengo muchas zanahorias y que se me van a poner zuchillas. Y voy a hacer una crema de zanahoria, y a mi hijo le gusta un poquito más. Una crema de zanahoria y un poquito de pesuga de pavo. Y a repú, que te fue. Bueno. ¡Hasta el bebé! ¡Hasta el bebé! ¡Hasta el bebé! ¡Hasta el bebé! ¡Gracias! ¡Gracias!